Estamos en la última jornada del documental sobre el asalto al Banco Nación de Villa Mercedes. Estamos en las cercanías de Juanjorva, en la estancia El Paine, de la familia Casale. Así que bueno, entretenidos acá, haciendo recreaciones de la época, con caballos, con disparos... ...y bueno, todo lo que conlleva armar escenas de época. Así que bueno, acompañado como siempre de este equipo de la provincia. Ya hicimos varias jornadas previas, entrevistas, el propio asalto que se grabó en el Over, en el Museo Over en Villa Mercedes. Y bueno, ya nos resta hacer esto y algunas otras cositas más chicas y ya estaríamos cerrando esta parte de rodaje. Ya vengo con Fernando Peralta, vengo armando el montaje y ya bueno, pasaríamos a una tercera etapa de postproducción... ...con efectos y trabajo de colorimetría y se sumarían por supuesto los músicos para agregarle lo suyo. Y afortunadamente en nuestra provincia podés armar equipos. Hay gente con conocimiento y apasionados por este trabajo. Así que para mí, no solamente las ganas de contar esta historia y el poder tener recursos para hacerlo... ...sino también poder compartir con hijos y queridos colegas de nuestra provincia. Este es el asalto al Banco Nación, la leyenda. Próximamente vamos a estar estrenando. Muchas gracias.